Hay más detalles sobre la diligencia que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en contra de esta red de pornografía infantil. Se tienen detalles que un grupo de personas compartían imágenes por medio de una red social de una niña desnuda de aproximadamente 12 años. Fue entonces que este 5 de abril se recibió la denuncia y se realiza el operativo por parte de las fuerzas de seguridad para capturar a estas personas, a estos sospechosos. Por ello, los allanamientos en Santa Catarina, Pinula, también en Chinautla y otros puntos del departamento de Guatemala. El Ministerio Público busca inspeccionar y secuestrar equipo tecnológico que se sospecha contiene material pornográfico infantil. Los detalles que se conocen hasta el momento es que por medio de una red social, estas personas compartían las fotos de esta niña de 12 años, la niña desnuda y las fotografías prácticamente se viralizaron después de que este grupo en una red social compartía todo este material pornográfico. Otro de los detalles que se conocen de la Fiscalía contra la trata de personas es que en este año se han realizado más de 30 allanamientos que han estado encaminados a incautar material pornográfico y también a detener personas que están involucradas en este tipo de hechos ilícitos. Hay que mencionar que cae en este tipo de delitos aquella persona que comparta el material, lo distribuya o lo reproduzca, entonces está cometiendo el delito al estar compartiendo todo este material de menores de edad, la pornografía, y hoy se está dando un fuerte golpe a esta estructura. Es un grupo de personas que compartían las imágenes de esta niña de tan solo 12 años y todo este material se viralizó a través de una red social y de ahí, después de esta denuncia recibida en abril, el 5 de abril de este año, el Ministerio Público hoy realiza estas diligencias. Son ocho allanamientos que están en desarrollo y por supuesto esperan obtener resultados capturando a los responsables de poder reproducir todo este material.